Guau, guau, puu, puu. ¡Flaixao una baja, Beto! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Escuchanme eso, de... ...o guau, guau. Me voy a ir a tomar bombita de choque... ...es que nos haces un poco. Bueno, ala... ¡Uuuh! Alto, me lo hago eso... Alto. Por eso hay que decir que las uñas de nadie. Por eso hay que compartir. ¿Qué es eso? ¡Vamos, Ani! ¡Díselo! ¡CREMA! ¡CREMA! ¡Bien, hola! ¡Vamos, Ani! ¡Vamos, V生! ¡Vamos, Vos, Vos! Hey, lenta te parto, ya te gané, me tenés harto, en esta persona bien sincera Hey, me ganaste una vez, solamente era una primera Hey, no entendés la rima, pasés desde el final, vos no llegas ni siquiera a la final Vengo partí, parto sin tru mental, y parece que estás más descapacitada mental Mándalo, sonaco, papi Yo, 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 si seguiste la temática, parece práctica, en esto siempre viene rápido Tengo la energía maniática, puede ser que con esto siempre viene así Demuestro que con esto siempre yo sobreviví, a los golpes de la vida, cosas que vos no Yo tengo cash, ¿me entendiste? En esto siempre he combinado Y parece que con esto siempre te doy el no, viniste lindo guachín Pero conmigo no te sales bien, oh, yo, yo, mi hip hop seguro, yo te muevo el fin, ¿lo entendiste? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hoy yo, mi hip hop, ven en el final, un final, en el final le pongo, ya se fui Ey, me trajo una vez, pero en esto sí, 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 todo lo que tuve que vivir, cosa que sí Ay, en esto siempre he combinado ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica y show! ¡Réplica y show! ¡Pum! 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 ¡ Yo partiendo game y parece que con esto no sigue el doble tiempo y parece que con esto siempre me despido siempre en el gym. Yo, ven, que es tu pop. Como en esto que esto es tu recolta al rock. Todo es un pop. Todo es el pop. Todo es el pop. Te gusta pistear muy bien. Todo es así. Es que me encuentre algo que antes me tengo que hacer algo en el bote. Yo me acuerdo tu loco, yo lo voy a hacer. Me apretaron la cultura y parecen ya saturar Mi hermano en el estilo y parecen que con esto Siempre esa perdura lo puse Me pregunto a mi tiempo, me hago todo muchisito Te vas a esperar, te vas a esperar El rap viene todo te gana Tranquila pero nana Que no te eras tan fea me dices feo Yo eras tan fea que te volviste eleviana Me ganaste una vez Pero no te pases de gran raja Yo soy no perpendicular en mi zona Hey, no entendes No, este es el flasco No, este es el flasco Y tu flor se mata, dices que es oscuro Hey, me dices feo Y vos se las pelo duro Hey, que te la des muerto No importa y parece tu horto muerto Es así Esta suena a hardcore Me ganaste una vez, te crees la mejor Tocan la banda, cagay abajo sal olor Nooo Juro, 3, 2, 1 Juro, 3, 2, 1 Saquen el jurado Saquen el jurado Saquen el jurado A Kobe dale comida y te bota PORTE QUE YA GATÍA YA SI QUEDÓ Espera, espera Que es tu esposo Hey, va Ya esta, ya lo guardo No hay nada Esa es la caja fuerte de mi celu Esa es la caja fuerte de mi celu Esa es la caja fuerte de mi celu Hey, viste que neta Hey, tu neta me transporto A este le cerramos el orto Hey, mas amiguitos piensanle a la patineta Que tiene un oro y no lo soporto Hey, esta si de acuerdo Traigo rapida y... Para muerto y nada que ver Porque cada vez que me voy Tu cabeza hoy queda al revés Hey, viste que neta Suena bien y sales bien preparada Sales bien improvisada No podes conmigo Sos una descarada Hey Y tu olor sale de la otra esquina Oh pateada Esta pendeja conmigo No va a joder Si la que sacan... Que figuretica este carajo De boca, come boledad tu peli Y a ver si un poco lo nota Con la jerga doleta Con la jerga doleta Con la jerga doleta Si, con la jerga doleta Con toda la mina rebota Ah, no te apuedo caer, no me gusta el tórax Te andora la boca, porque no soporta mi chico Si el destino seguro te descoloca, te sofoca Si quieres siempre afloca como foca Yo tengo el chico, veneto, siempre lucha en tu boca Y el que está en tu boca, yo tengo improvisación Muestro mi chico, veneto, siempre en la desesperación Que te agarra cuando te topa contra mí Ahora sí, jurado, 3, 2, 1, vas a ver el menú